Vamos a cambiar de tema, tres años, ese fue el tiempo que se fijó la cadena de almacenes Macy's para estabilizar sus finanzas y una de sus primeras estrategias para lograrlo es cerrar algunos de sus establecimientos. Los primeros serán las oficinas centrales ubicadas en Cincinnati, posteriormente cerrarán sus puertas 125 tiendas, esto representa una quinta parte de sus locales, pero también va a haber recorte de personal, serían 2 mil empleados. Esta medida es consecuencia de la disminución de las ventas en Macy's durante la temporada vacacional y también por el aumento de las ventas por Internet. El equipo de básquetbol de los Lakers de Los Ángeles va a retomar su calendario de partidos tras la muerte del pasado domingo de la estrella de la NBA Kobe Bryant y otras ocho personas más.